El secretario del Medio Ambiente de Nayarit, Enrique Medina Cuevas, indicó que recientemente hizo un recorrido por las más de 20 playas de la entidad para constatar que se encuentran dentro de las normas sanitarias que establece la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. De cara al periodo vacacional de Semana Santa, indicó que del 4 al 12 de abril se entregará al Estado la recertificación de las playas debidamente certificadas, entre las que destacan Bahía de Banderas y Compostela. A partir del día 4 al 12 del mes de abril vamos a recibir la recertificación de las playas que ya están debidamente certificadas. Estamos trabajando no solamente en las de Bahía de Banderas, también en las de Compostela. Actualmente tenemos la propuesta de dos playas más en Rincón de Guayabitos y una en Chacala. Estamos haciendo esfuerzo y trabajo con todos los entes socioeconómicos de la zona que quieran ser parte de la historia de Nayarit. El titular de Semanay informó que hasta el momento se cuenta con cinco playas certificadas en Bahía de Banderas, pero existe la propuesta de integrar algunas otras del municipio de Compostela. En este momento cinco en Bahía de Banderas y hay una propuesta de una más en Bahía de Banderas y tres más adicionales por Compostela. En total se están monitoreando todas, pero la certificación, las que tienen ya la clasificación como playas certificadas como limpias, son cinco en el Estado. Medina Cuevas adelantó que en breve darán a conocer una investigación sobre las ventanas al mar de la Riviera Nayarit. Con imágenes de Alejandro Uribe, reporta para Envisión, Verónica Ramírez.